El Garrofón es esta leguminosa, que es una judía, que en este caso es de mata alta. En Valencia se usa, en todo lo que es Valencia, Castellón, en toda esa zona se usa un montón para la paella. Aquí también la usamos en la paella, se usa compuesta, cojan un tamaño importante, aguantan un montón congeladas. O sea, una vez puestas en remojo y bien lavadas y bolsas de congelación aguantan un montón congeladas. Su cultivo la verdad que es fácil, yo la suelo plantar estilo parral, porque a los lagartos les encantan las flores y entonces después no produce. Pero bueno, aquí vemos, ¿no? O sea, echan un montón. Se puede consumir tanto en verde como en seca. Y la verdad que da mucho de comer. Con tres, cuatro matas, que estas tienen como tres años, que se seca y vuelve otra vez a salir, pues es una opción súper importante para lo que es la soberanía alimentaria. Gracias. 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 Gracias.